A un tiempo de verano, donde la vida es fácil. Mi bebé, no llores. Mamá, es una contigo. Nada puede hacer de gana. Mi bebé, no llores. Amén. 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 Dime amigo, me ves más vieja, perdí mi alegría, mis ganas de vivir. No, no, querida. Estás bella. Sí, desahoga tus penas con nosotros. Claro, después brindaremos por la vida e incluso puede que bailemos. Sí, desahoga tus penas. 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 Sí, desahoga tus penas.